¡Buenos a todos, muchachos! Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. Señores, hoy tenemos un video interesante que les puede llegar a gustar, de verdad. Está bastante, bastante copado. Ustedes saben que Cristiano Ronaldo y Lionel Andrés Messi Cuchitini son probablemente dos, son los dos mejores jugadores de estos últimos 20 años quizás y probablemente estén dentro de los cinco mejores jugadores de la historia. Ustedes los pondrán donde ustedes quieran, las opiniones son muy diversas. Algunos se quedan con Messi, otros se quedan con Cristiano. Yo creo que opinión, siendo objetivo, creo que más gente se queda con Messi, pero algunos se quedan con Cristiano Ronaldo por encima de Messi. Pero bueno, en este caso mi opinión era lo importante. En este caso tu opinión que tengo dentro de mi video tampoco es importante ni la del chat ahora mismo que está en twitch.tv barra la cobra. La opinión importante es la de los jugadores que jugaron con Messi y con Cristiano. Hay 26 jugadores, sí, 26 futbolistas que compartieron cancha con Cristiano Ronaldo y con Lionel Messi. ¿Cuáles son los más conocidos? Di María, Dybala, Higuaín y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a reaccionar a... ¿A cuál prefieren los que jugaron con los GOATS? Es un video, chicos, de Barak, que está muy, muy bueno. Recuerden que se suscriban a darle Barak, que el contenido sale de ahí, del canal de Barak Faber y del canal de aquí, de su servidor, de la cobra. Además de un juego de exhibición contra el París... ¡Piti Martínez! ...en Germán de Lionel Messi. ¡Claro, Piti Martínez juega con los dos! ¡Claro, Piti Martínez juega con el Al-Azhar, en la amistosidad de Al-Azhar PSG! Piti Martínez y Cristiano Ronaldo jugaron cuatro partidos juntos en Al-Azhar antes de que el argentino volviera a River Plate. El más relevante fue la derrota en semifinales de Copa ante Al-Iqijad. Con Messi no le fue mucho mejor. Piti Martínez coincidió 45 minutos en una derrota contra Venezuela, un amistoso celebrado hace cuatro años en Madrid. La temporada pasada, el Manchester United ganó 1-0 en casa de la Real Sociedad en partido de Europa League. La anotación fue obra de Alejandro Garnacho. Chicos, sería mística, de verdad, sería mística que la asistencia, que la primera asistencia a nivel clubes. Cristiano Ronaldo Garnacho, la primera asistencia a nivel selección, se la de Messi a Garnacho. Sería mística, de verdad, sería el único jugador en la historia que tiene asistencia a nivel clubes y selección con Messi y Cristiano. Su primer gol como profesional, la asistencia cortesía de Cristiano Ronaldo. En total, el joven argentino tuvo oportunidad de jugar seis veces junto a la leyenda portuguesa antes de que la echaran del Manchester United. Hace tres meses, Garnacho debutó con la selección argentina en un amistoso contra Australia celebrado en China y jugó sus primeros y hasta ahora únicos, 16 minutos con Lionel Messi. Una cifra que seguro no se va a quedar ahí. Chico, ¿usted qué opinión tienen, boludo de barra? ¿Usted es Garnacho? ¿Le va a dar alegrías a la asesora argentina? ¿O va a ser algo momentáneo? Yo tengo mucha fe, es un pibe que tiene 18 años, 19 y juega en el Manchester United. Garnacho tiene 18 años y ya jugó con los dos más grandes de este siglo. Es el más reciente y, quién sabe, si el último de los 26 elegidos. En cualquier caso, si alguien tiene claro a su favorito en el eterno debate, es él. Lo ha dejado claro en redes sociales, en entrevistas y hasta lo lleva en su piel. ¿Ah, sí? ¿Tiene tatuado a Cristiano? Garnacho no sabía eso, amigo. ¿Tiene tatuado a Cristiano? Para indignación de muchos. Garnacho dice que Cristiano Ronaldo es el mejor de todos los tiempos, pero Agüero lo para en seco. Cristiano Ronaldo es el... ¿Lo dijo, amigo, eso? ...el goat de este mocoso y nada hará que cambie de opinión. Es una apreciación indebatible que Martín Cáceres es el peor jugador entre los privilegiados. Que alguna vez en su carrera se dio... ¡Sí, boludo! ¡Jugó en el Barça este tipo! ¡Este tipo jugó en el Barça, amigo! ...el lujo de jugar con los más grandes. El central uruguayo alineó tres veces en el equipo de Cristiano Ronaldo. Ocurrió en la Juventus del año 2019. Una década antes... Antes Cáceres jugó 19 ratos en la cancha con Lionel Messi en aquel mítico Barça de Guardiola, ganador de todo en 2009. No hay ningún registro sobre la opinión de este paquete acerca de cuál de los dos es mejor. Y si la hubiera, tampoco la habríamos tomado en cuenta. Así que, siguiente... ¡Para, son malos, che! Hubo un tiempo en... ¡No he excavado ni, boludo! ...que la gente pensaba que Trincao era buen jugador. Lo llamaban a la selección portuguesa y todo. Fue en 2020. El extremo jugó cinco partidos al lado de Cristiano Ronaldo y ya no volvió. En aquellos días, temporada 2020-2021, el extremo jugó 34 partidos en el Barcelona de Lionel Messi. El último... Esta casaca del Barça era re fachera. Me bancan, chicos. Dale. Bánquenme la. Facheraz esa casaca. ... como Barcelona de Lionel Messi. Trincao le sirvió dos asistencias al argentino y este le correspondió con un pase a gol en toda la temporada. Aunque ya sabía de antemano que no iba a responder, alguien le hizo la pregunta del millón a ver si en una de esas se le ocurría contestar. Pero no. Chico, ¿ustedes queda mal que respondan? ¿Para ustedes queda mal que digan, a mí me gustaba Messi y Juan Cristiano el otro día? ¿Queda mal? La leyenda del siglo XX. Henry Clarkson tenía 35 años cuando llegó al rescate del Manchester United en el mercado de invierno 2007. En sus tres meses de exitoso préstamo, Larsson alineó 11 veces con Cristiano Ronaldo, 14 años más joven que el sueco. Conectaron una vez. Pase de Cristiano, gol de Larsson en octavos de final de la Champions League contra el Lille. Fue el único gol de aquel importante partido. Al final, Larsson y Cristiano ganaron la Premier League en aquella temporada. Un año antes, el sueco había entrenado y a veces hasta jugó con un adolescente llamado Lionel Messi en Barcelona. Coincidieron en nueve encuentros sin celebrar tamaño acontecimiento con alguna asistencia. Para Larsson, el portugués es bueno, pero el argentino mejor. ¡Upa! Bien, bien, una a una, bien. A Lissandro Martínez le tocó convivir con Cristiano Ronaldo justo durante el cataclismo del astro portugués en Old Trafford. Cuatro meses en que salieron a jugar 16 partidos juntos, dos veces más de las que lleva con Lionel Messi. Aunque eso sí, Lissandro y Lionel celebraron Copa América 2021 y Copa del Mundo 2022. ¡Uf! Si bien, el pequeño central no disputó ninguna de esas finales. La realidad es que jugó muy poco con ambos y ya en los años finales de sus trayectorias. Así que Lissandro no tiene derecho a voto. ¿Por qué? Vitinha, el mediocampista portugués del París Saint Germain, ha jugado nueve veces con Cristiano Ronaldo y treinta y nueve con Lionel Messi. ¡Uy, esa fue cara de Messi, te ha matado, mío! Con su compatriota coincidió en tres partidos de Qatar 2022 y con el argentino jugó la temporada pasada en la que perdieron todo menos... ¡Migo, Vitinha! ¡Ana, me acordé de Vitinha! ¡Este forro fue el que hizo que era eliminado con el Bayern! Nos da el link... ¡Ah! ¿Quién es mejor? Bueno, Vitinha es uno de tantos que se niega a elegir. El defensa central Ezequiel Garay jugó un total de 54 partidos en el mismo equipo. Voy a decir lo que pienso de Garay. Garay es un defensor... A nivel no voy a decir general porque todo el mundo no tiene poder conocerlo. Pero los argentinos, para mí no valoramos a Garay como tiene que ser. Garay es un central de la puta madre, amigo. Garay es sin ningún tipo de duda el mejor central argentino de 2014, pero no hay ningún tipo de discusión. No hay ningún tipo de discusión. Centralazo. Y porque una de las leyendas, 23 de ellos... En el Real Madrid de Cristiano Ronaldo, ahí donde en 2011 ganaron la Copa del Rey contra el Barça de Messi. Aunque Ezequiel, lesionado, no participó básicamente nada en aquella temporada. Con Messi, Ezequiel jugó más veces, 31. Ganaron el Mundial Sub-20 en 2005, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Y cayeron en la final de Brasil 2014, Copa del Mundo, en que Garay fue titular indiscutible. No cabe duda que Ezequiel es Team Messi. Sí, 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 sí. Chico, pero queda más... O sea, para ustedes, chicos, el jugador tiene que responder... Yo soy conferencia de la prensa, ¿eh? Doctor del campo, te hago una consulta, sos nuevo jugador del país de Germán, sos portugués... Hola, 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 hola. Y me preguntan, ¿te gusta más Cristiano o te gusta más Messi? Y yo digo, yo me quedo con Lionel Messi. Es mucho mejor, es mucho mejor. ¿Sabes decir mucho mejor? ¿Es una falta de respeto a Cristiano? O viceversa. Un jugador va y dice, a mí me gusta mucho más Cristiano. Quería mucho más y falta de respeto. Del suspiro que duró su paso por el primer equipo del Real Madrid, Arraf Hakimi disputó en 2017 ocho partidos con Cristiano Ronaldo y nada pasó en ellos. Cuatro años después, Hakimi y Lionel Messi reforzaron al Paris Saint-Germain y en dos decepcionantes años, más allá de ganar las dos ligas que disputaron, su conexión fue un fraude. Apenas un pase a gol del marroquí al argentino en sus 59 partidos juntos. Todas iban a Mbappé. Y sí, y sí. El asunto es que años antes de convertirse en compañero de Messi, Arraf se declaró incondicional de Cristiano. Si jugar dos temporadas con Leo le hizo replantearse las cosas, además, pues no lo ha dicho. Así que, por omisión, voto para el portugués. Dale, dale. Renato Sánchez ha jugado 23 veces con Cristiano Ronaldo en selección nacional. Los más... Si no cuento yo que hay mucho portugués. Si no cuento yo que hay mucho portugués. ...levantes durante la Eurocopa 2016, que consagró al entonces novato del Benfica como mejor jugador joven del torneo en que Portugal consiguió la mayor conquista de su historia balompédica. Un sexenio después, en el Paris Saint-Germain, Renato jugó también 23 partidos con Lionel Messi. Juntos solamente ganaron la Ligue 1. Antes de marcharse, uno a Miami, el otro a Roma. Jugó exactamente 23 partidos con cada uno, pero nunca nadie le preguntó a Renato algo tan obvio. A mí me huele que solo puede ser Team Cristiano. ¡Ah! ¿Por qué, boludo? ¡Ah! Le están cagando, loco. Alizano Martínez no la contabiliza el voto porque comparte la selección y con este muchacho comparte la selección y le pone el voto, boludo. ¿Qué está queriendo decir este muchacho, amigo? ¡Dale! Recimo con el San Argentino. A los 20 años... ¡Mío, Barak es bicho... Chico, Barak es bicho lover. No sabía, recién me entero, ¿eh? Que le tiene a Cristiano. Que es Team Cristiano, Barak. De edad, Nuno Méndez, lateral izquierdo del Paris Saint-Germain, llevaba ya más de 70 partidos jugados con Messi y Ronaldo. 55 con Lionel y 17 con Cristiano. A Messi le sirvió dos pasas a gol en club y a Cristiano una asistencia en selección. Bueno, al grano. ¿Quién es el favorito de Nuno? Ni uno ni otro. A él le gusta Jordi Alba. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? Ni uno ni otro. A él le gusta Jordi Alba. ¡Jordi Alba! ¡Adene Barça! Artur Melo es un vividor que... Un futbolista que no alcanzó a desarrollar todo el potencial que se le intuía y que jugó 25 partidos con Cristiano Ronaldo, no sin antes haber disputado 60 con Lionel Messi. Los números del brasileño en la Juventus fueron un gol y cero asistencias. El acontecimiento de su único tanto se dio en Serie A contra el Boloña y el pase a gol fue de Cristiano Ronaldo. El gol acabó en la portería de carambola, pero bueno. Messi, en cambio, no le sirvió ningún pase a gol en su tiempo juntos y Artur, en 60 partidos, apenas se anotó una asistencia para el argentino. Llegó pena de Artur para ustedes, pero Artur, chicos, ¿qué da en esos jugadores que son el ICC? Basado en su experiencia, el meocampista es el único que se ha animado a declarar que, desde su punto de vista, Cristiano es mejor compañero, aunque como futbolistas les da un empate. No, bueno. André Gómez jugó 21 partidos con Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa y 68 con Lionel Messi en el Barça. Con ninguno consiguió nada que merezca un hueco en nuestra memoria. El meocampista, un timorato de pieza a cabeza, no le entra al juego universal de escoger a un... Messi o Cristiano nunca me posicionaré. Estoy seguro que no lo dicen simplemente por el miedo a qué dirán, boludo. Estoy seguro que Messi o Cristiano, todo el mundo se queda con alguien. O sea, no es una comparación, a ver, a veces puede ser odiosa la comparación, pero si te preguntan bien y vos decís quién te gusta más, puedes decir quién te gusta más, amigo. ¿Quién te gusta más? Fernando Gago y sus lesiones salieron a jugar en 24 ocasiones con Cristiano Ronaldo durante los dos primeros años del portugués en el Real Madrid, cuando solamente ganó la Copa del Rey 2011. Con Lionel Messi, en cambio, fueron 66 las veces en que integraron el mismo once. Ganaron el Mundial sub-20 de 2005 y el oro en los Olímpicos de Beijing 2008 y también fueron compañeros de pena en Maracaná 2014. A diferencia del resto de c***ones, en 2009, Gago, como jugador del Real Madrid, tuvo el valor y la sinceridad de votar a favor del barcelonista y no se fue con medias tintas. Es Messi por goleada. Uno de los pocos jugadores en la historia que jugaron con Messi y con Cristiano, sin ser argentino ni portugués, es Miralem Pjanic. Coincidió dos años con Cristiano Ronaldo en la Juventus y ganaron dos Cudetos, 77 partidos juntos y 7 asistencias del Bosnio al goleador luso. Alguna inolvidable como el magistral pase de espaldas en el último minuto del derbi contra el Inter. Al año siguiente, Pjanic cambió a Cristiano por Messi y le fue de la cachetada. 24 partidos juntos y ni una méndiga conexión a gol. Establecido lo anterior, pues habrá que darle su voto a Cristiano, ¿no? O mejor no, porque Pjanic es uno más que define a Ronaldo como un atleta, pero a Messi como un extraterrestre. 50 partidos en la selección portuguesa ha compartido Danilo Pereira con Cristiano Ronaldo, el contención puso dos granitos de arena a modo de asistencias para contribuir a los récords de su compañero con quien ganó la Nations League en 2019. Con Lionel Messi en el PSG fueron 61 partidos y ni un pase a gol del uno para el otro. Ganaron dos ligas en Francia. El tema es que Danilo no solamente es portugués y lleva más tiempo conviviendo con Cristiano, sino que además es representado por Jorge Méndez. Así que... No, bueno. Conviene asumir que es Team Cristiano. Gabriel Jainz era un troncazo, un aguerrido. Nah, qué tronco, qué tronco, amigo, qué tronco, qué dice Barra. Cagaron los bancos, amigo. Jainz era buenísimo. Amigo, tiene una gran cantidad de goles de cabeza, de crack. Que jugó tres temporadas en el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Festejaron... Juega en el United, juega en la Roma, juega en el PSG, juega en el Real Madrid. ¿Cómo hace malo? Juntos una Premier League y una Copa de la Liga y coincidieron 75 veces en la alineación de Sir Alex Ferguson. Con Lionel Messi, Jainz se jugó la mitad. 37 partidos en selección, donde perdieron la final de la Copa América 2007 ante Brasil. Y luego se quedaron en cuartos de final, goleados por Alemania en el Mundial de Sudáfrica 2010. Jainz es argentino. Y encima, The Nouveau's Old Boys. Su voto está claro, ¿no? Bueno, increíblemente, la única vez que respondió directo a la eterna pregunta fue en 2007. Y entonces, prefirió al portugués. ¿Qué? Gabriel Jainz le da la espalda a Lionel Messi. El defensor de Real Madrid cree que el portugués Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo por delante de su compañero, el seleccionado nacional y brasileño, Kaká. Tenía una apuesta seleccionada en 2007 igual, pero bueno. Bueno, en 2007 hizo la pregunta, amigo. 21 veces jugaron juntos Nelson Semedo y Cristiano Ronaldo en selección portuguesa. La final en la que vencieron a Países Bajos en la Nations League fue la más importante. Pocos pueden presumir de haber jugado 100 partidos con Messi. Y el lateral derecho es uno de ellos. Llegó a... Perro, ve. ...hasta 108. En seis de ellos le brindó un pasagol al capitán del Barça. Ahora, ¿quién es mejor? ¿Messi o Cristiano? Si buscan un voto que decante la balanza, no lo encontrarán. Chicos, son todos re tibios, son todos re tibios, boludo. Semedo no se moja en el debate Messi-Cristiano. Carlos Tevez y Cristiano Ronaldo jugaron 80 partidos juntos en el Manchester United en sus dos temporadas como compañeros. Ganaron dos Premier Leagues, una Copa de la Liga, la que hoy se conoce como Carabao Cup, y jugaron dos finales de Champions League, de las cuales ganaron una. Sorprendentemente, en 80 partidos, Cristiano y Tevez conectaron a gol apenas 8 veces. 4 de Cristiano para Tevez y 4 de Tevez para Cristiano. Con Messi, Tevez jugó 47 veces, siempre con la albiceleste. Juntos perdieron la final de la Copa América 2007. Primer pase, el primer pase en un gol de Messi en una Copa del Mundo se lo da Tevez. Si Tevez combinó con Cristiano una vez en cada 10 partidos, con Messi lo hizo una vez cada 5. Carlitos anotó 6 goles con asistencia de Lionel y Messi hizo 4 goles a pase de Tevez. Pero más allá de lo que digan las estadísticas sobre su entendimiento con uno y con otro, Tevez sorprendió en 2013 declarándose Team... ¡Nah, mentira! ¡Dale, Barak! ¡Me estás jodiendo! ¡Me estás jodiendo! ¡Carlos Tevez supone que este Ronaldo es mejor que Lionel Messi! ¿Cuándo dijo eso, amigo? ¿Cuándo me dijo eso, boludo? Amigo, ¿cuándo? A ver... Amigo, por favor. Cuatro temporadas compartió vestidor Gerard Piqué con Cristiano Ronaldo en el Manchester United. El defensa no jugaba nunca pero aún así coincidió 15 veces en la cancha con la estrella portuguesa. Con Messi Piqué jugó 506 partidos como profesional y quién sabe cuántos más de juveniles en la masía. En el primer equipo del Barça Piqué metió 12 goles asistido por Messi. Mientras 5 de los 672 goles de México del Barça fueron pase de Piqué. El tiro en tonela contra Shakira es más parejo. En el otro debate Gerard tiene clara su postura. Messi es humano. Cristiano Ronaldo es el mejor de los humanos. Voto para Messi. Tres temporadas juntos en la Juventus. Dos Cudetos y una Copa Italia conquistadas al unir sus fuerzas. Pablo Dybala anotó tres goles a pase de Cristiano Ronaldo y CR7 firmó nueve anotaciones asistido por la joya. En selección argentina Lionel Messi y Dybala solo han jugado 18 veces juntos y la mayoría de ellas apenas por unos instantes como en la final de Qatar 2022 a la que Dybala ingresó exclusivamente para inscribirse a los tiros penales. La única vez que Messi y contra Estonia Dybala combinaron para un gol fue en el partido bautizado como finalísima contra Italia pase de Messi gol de Dybala en algún momento Pablo declaró que era difícil jugar con Lionel y se armó un quilombo desde entonces quienes esperaban que el cordobés se pronunciara a favor del argentino una vez que Cristiano dejara de ser su compañero de equipo se equivocaron para él hay empate para mí mentira eso para mí era el mejor del mundo dijo Messi pero me pongan la jugada que se me está jugando amigo si te preguntan quien es el mejor jugador del mundo decís Messi te vas a entender que me juega de Cristiano me mancan chicos 125 partidos en la carrera de Cristiano Ronaldo estuvieron protegidos por Keylor Navas en la portería 3 de sus 5 Champions Leagues incluidas para evaluar a Lionel Messi el portero costarricense tiene ambas perspectivas la de compañero en 16 ocasiones y la de rival que arquero este amigo que arquero Keylor en 14 partidos ahora que cuando solo lo conocía como adversario Keylor prefirió a su compañero Cristiano ese ese yo siento un leve robo en este video un leve robo Deco es con mucha diferencia el futbolista mayor a Messi y Cristiano que más veces pudo jugar con ambos con Cristiano jugó 57 partidos juntos perdieron la final de la Eurocopa 2004 celebrada en casa llegaron hasta semifinales en el Mundial de Alemania 2006 y dieron pena en Sudáfrica 2010 con Messi coincidió 4 temporadas en el Barcelona 79 partidos en total Deco es responsable de las asistencias en 8 de los más de 600 goles de Lionel en el Barça y por otro lado puso 5 pasagol de los 123 que lleva Cristiano con su selección y a todo esto ¿qué opina Deco? pues opina que es muy difícil que son muy diferentes y ambos muy buenos que los quiere mucho a los dos y bla 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 pero que se queda con Messi 340 partidos 4 finales ganadas de Champions League incluidas unen las carreras de Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo una docena de goles de Ramos fueron a pase de Cristiano 3 goles de Cristiano los sirvió Ramos 44 partidos en la trayectoria de Ramos le enfrentaron a Lionel Messi e increíblemente 45 veces fue su compañero el central es un enfermo de las remontadas y hasta a eso supo darle la vuelta miren esa foto la vuelta de la vida la vuelta de la vida amigo que locura en sus dos años juntos en la capital francesa el culé le dio un paso miren eso amigo miren eso cambió el mundo del fútbol amigo pase de gol al madridista y viceversa el español asistió una vez al argentino y ¿cuál es el veredicto de Ramos? sorpresa se queda con Lionel Messi sí 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 Sergio sí sí Sergio sí Gonzalo Higuaín coincidió 180 partidos con Cristiano Ronaldo en el mismo bando cuatro temporadas juntos en el Real Madrid y seis años después se reencontró chico ¿puede ser el único el único jugador que tiene este récord Higuaín haber compartido dos clubes con Cristiano y uno con Messi todos compartieron uno y uno uno y uno él compartió dos clubes Cristiano y uno con Messi encontraron en la Juventus 18 goles metió Cristiano a pase de Higuaín 14 goles anotó Pipita con asistencia del portugués celebraron una liga una copa del rey y una serie A con Lionel Messi Higuaín jugó la tercera parte 61 veces todas en selección aunque en 180 partidos Higuaín y Cristiano se asociaron en 32 goles o sea en uno de cada seis juegos el promedio con Messi fue mejor siete goles de Messi asistido por Higuaín y nueve goles de Higuaín a pase de Messi y pudieron ser diez si tan solo en la final del mundial bueno ya saben que va a ser en fin en uno de cada cuatro partidos Gonzalo y Lionel produjeron un gol juntos perdieron tres finales con Albi Celeste en 2014 2015 y 2016 cuando le preguntan quién de los dos es mejor Higuaín siempre abstiene su voto Ángel Di María pasará a la historia amigo mi Di María dijo 35 veces que Messi mejor dejate de joder Barak pones empate y estás robando mal estás roviño a dos manos historia como el único futbolista que jugó más de un centenar de partidos con Cristiano Ronaldo es que voy a decir algo chicos de verdad reconozco que soy termo reconozco que soy termo yo Di María lo defendí toda mi vida lo amé siempre lo amaré a Di María porque es un jugador que defendía esta capa de escudo hasta el final de mi día lo defendí siempre al principio obviamente lo voy a defender hasta ahora pero si yo había visto un clip de Di María que decía no hay mucho más Cristiano no lo bancaba tanto es la verdad quieren que mienta o voy a decir lo que pienso Ronaldo y otros más de 100 con Lionel Messi 166 juegos con CR7 135 con la pulga Cristiano le regaló al Fideo tres asistencias en el Real Madrid Messi lo atendió con siete pases a gol en selección argentina en sentido inverso Di María le puso ocho asistencias a Lionel en la albiceleste y 25 a Cristiano en el club merengue con el portugués Ángel ganó la liga la copa del rey y la champions locura amigo cobra lo de Higuaín está mal en el libero versus dice que prefiere a Messi por eso yo también pensaba lo mismo amigo con su compatriota consiguió la copa del mundo y la copa América dicho lo anterior si hay una voz autorizada para comparar a los dos monstruos esta es la del rosarino nada que ver él es Messi siete balones de oro champions mundial de clubes mundial copa américa finalísima ganó todo con el Barcelona ganó todo donde estuvo es el mejor de la historia bien ganó Messi ganó Messi bien dale no metas bonus no metas bonus para robar Pablo Sarabia compañero del no chorén no chorén Lionel Messi en el Paris Saint Germain nunca jugó con Cristiano Ronaldo si que estuvieron en el mismo partido Real Madrid contra Oxer en la Champions League 2010 la noche en que Sarabia debutó como profesional y lo hizo entrando de cambio por Cristiano Ronaldo que fue el sustituido de todos modos para maquillar el marcador démosle voz si voto Sarabia aceptó que él prefiera Cristiano aunque eso fuera en 2019 antes de jugar ocho veces con Messi la temporada pasada ganó Messi no robo bueno amigo ganó Messi robo que robo es este video robo amigo Messi ganaba este video por una gran diferencia si metía datos actualizados obvio amigo pero hasta aquí se nota que Messi le rompió la cola a su equipo favorito escuchamos una cosa Barak dejá de robar boludo dejá de robar chicos estamos de acuerdo que si el video era justo Messi ganaba como diez a cuatro boludo más o menos bueno para ocho más ocho bueno es como doce a cuatro amigo dale Barak estás robando loco estás robando amigo estás robando pero bueno señores estos han sido los 26 fuguitos que compartieron plantel con Lionel Messi Cristiano Ronaldo y quienes por así decir se mojaron diciendo quién era mejor o Messi o Cristiano el argentino golpontúes y ahora la pregunta te la hago a vos ah para crear una publicidad poneme con quien te quedas bebé con Messi o con Cristiano yo jugué con los dos sabían yo jugué con los dos una vez en el FIFA para mí mejor Messi para mí mejor Messi en el FIFA yo sé Cristiano es la Messi y para mí mejor Messi así que mi voto también cuenta gana Messi chicos gana Messi amigo gana Messi los de YouTube se la comen no como se la comen los de YouTube los de YouTube son dos cracks así que ya saben muchachos dejen su like suscríbanse y muchachos déjenme sus comentarios a quién le gusta más a ustedes Messi o Cristiano cada uno tiene sus pros cada uno tiene sus contras ustedes dirán con quién se quedan muchachos así que dejen su like suscríbanse y acá el chat nos está despidiendo cuídense mucho